Hoy estoy aquí con Andrés, nuestro líder de comunicaciones, sus padres han sido cofundadores de esta iglesia. Prácticamente Andrés nació en esta casa. Dios ha sido bueno, yo he visto muchos cambios en la vida de él y te han pasado procesos grandes, pequeños, pero aquí estás. ¿Qué ha hecho Dios contigo en este lugar? Pues en general, forjarme el carácter, con las palabras, tanto desde que cuando era pequeño ayudaba y servía en iglesia infantil, como parte de la separación de mis papás, la muerte de mi abuela Esperanza, la muerte de mi tío Alberto, y pues desde que empecé a trabajar aquí en el sonido y cuando me volvieron líder, todo eso y entre medias siempre ha sido como un plus de paciencia, de liderazgo, de humildad, de misericordia, de entender ciertos tipos de cosas, aprender a comunicarme de mejor manera y que mis emociones no me dominen. Es la mayoría que obviamente no es perfecto, pero... Pero ahí vas. Y es que trabajar en la casa del Señor no es fácil. Tenemos diferentes temperamentos todos, pero ahí has estado. Nunca te he visto salir corriendo o porque hayas peleado con alguien o algo, sino que te permaneces. Seguramente no te ha gustado algo cuando alguien te dice algo, ¿cierto? No, pues nunca. Nunca te hagas perfecto, pero... Pero pues... Ahí estás. Aquí estamos, sí. Y la palabra del Señor dice en Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios. Lámpara es a los pies tuyos la palabra. Y a los tuyos ha sido una lámpara porque también ya te vas a graduar y Dios ha estado contigo siempre y te he visto siempre permaneciendo aquí. A pesar de todas las dificultades en tu casa, en tu vida, con todas esas mareas que han venido, ahí has estado. Y te quiero felicitar para que los demás jóvenes puedan ver que sí se puede. Porque a veces piensan que el Evangelio es para los viejitos y que Dios sí puede permanecer. Pero te felicito por permanecer, por estar, por ser quien eres en Dios. Así que dales una palabra de ánimo para los jóvenes que nos están viendo. No, pues en general, la palabra que yo diría es, entonces estaba pensando, es sensatez. Buscar, hace un traves, el otro día en el discipulado, William nos ha hablado sobre que la vida no tiene sentido, la juventud no tiene sentido si tenemos toda la vida por delante. A veces uno como joven quiere adquirir ciertas responsabilidades, más de las que uno debería por la etapa de la vida que uno está, y uno termina cometiendo ciertos errores porque uno se termina cargando mucho. Entonces, la sensatez es saber cuándo creerse uno adulto y cuándo es mejor creerse un niño y escuchar. De mejor manera, así creo yo, que uno puede vivir mucho mejor su juventud sin tener que ganarse estreses por lo demás y además por lo que yo he visto, el que se estresa suele salirse mucho a la palabra de Dios. Entonces, también hay que tener mucha calma para entender que Él es el camino. Todos bendecimos, jóvenes, dondequiera que se encuentren. Sí se puede servir al Señor desde junio. Bendiciones, feliz aniversario.